Dos personas mueren en incendio en Vía María del Triunfo. Presumen que el fuego se inició por una colilla encendida. Matan a policía en Guaral. Fue cuando intervenía vehículo sospechoso. Sujeto mató a su pareja en un arrebato de celos. Madre de la víctima presenció el crimen. Madre de Carlos Cacho resultó herida durante balacera cerca de su vivienda. Una mujer y su hija también fueron alcanzadas por las balas. Afectados por el incendio en Cantagallo se niegan a abandonar terreno afectado. Ayuda que reciben es insuficiente. Tres de los nuevos patrulleros recientemente incorporados chocan entre sí en Piura. Mientras que otros estrella contra vivienda en Puno. A solo un día de las elecciones en Norteamérica, Clinton y Trump enfocan sus esfuerzos para atraer al electorado de los estados indecisos.